Hola, muy buenas a todos chicas y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Climas González y aquí les traigo el sexto episodio de LEGO Movie, el video game, el videojuego Chicos, también les quería informar algo, que es sobre que la serie está yendo muy corta y ya estamos en el sexto capítulo y esta serie yo creo que se va a ser muy larga porque los capítulos duran muy poco ya que Youtube no me deja subir capítulos muy largos, de 20 minutos, solo de 15 así que les informo que la serie va a ir muy lenta, ¿vale? bueno, eso les quería informar y vamos allá, continuamos con la acción, mi hermano está mandando mensajes de ok, 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 ok y no entiendo por qué ¿por qué está mandando? ya, ok, bueno, ya, ya, ya bueno, ya, continuamos, vamos allá, lo tengo que cargar así, literal, vamos allá vale ¿se veía borroso? un poco sí un poquito vale, entonces, este, necesitamos a Supercool ya que ella es experta en lo del maestro constructor construimos esto además no creo que se vea tan borroso no creo vale estamos construyendo algo vale vamos a pillar el necesitamos a un caballo vale creo que ya pillé todo del escenario o si no pillo más cosas vale al tiro caballitos primero díjenme que rompo esto o no, creo que ya las rompí todas bueno me voy a me voy a romper unas cuantas cositas más y bueno sí, listo ya recorrí todo el escenario así que bueno vamos a buscar un caballo y nos subimos en él para tratar de poder pasar a la siguiente zona bueno yo me pido el negro porque el negro es mi favorito ¡yee-ha! ¡uh-uh! vale vamos caballito arre blanco vamos, 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 vamos vamos, machaca, machaca listo vale listo con esas palabras en el cielo y donde estamos en el ¿bien? ¡oh! tu casa, la de Morco es uno de los muchos reinos del universo ¿de acuerdo? también está el mundo pirata club de los caballeros tierra de vikingos ciudad de payasos y un par más que no vale la pena mencionar hubo una época en la que todas las personas del universo podían viajar libremente construir lo que quisieran pero el presidente de negocios se confundió con todo el caos elevó muros entre estos mundos y se obsesionó con el orden y la perfección además robó un arma super secreta llamada la cragle contrató al policía para todos los maestros constructores ya que siempre cambiaban algo quienes pudimos escapar permanecimos escondidos construimos los túneles para sobrevivir buscamos la pieza de resistencia la única cosa que puede detener la cragle la cragle un oso pudo haber sido ese policía pero dijo algo de la cragle el presidente de negocios utilizará la cragle para acabar con el mundo en tres días sí, no puedo entender martes de tacos sabía que eras sospechoso no hay tiempo que perder debemos encontrar a litruvius y llegar a la torre antes de que sea demasiado tarde gente así estoy yo en un bar con mi hermano nada, broma solo yo hermano y con un amigo también vale 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 chuta vale tenemos que romper hay que batallar con estos tipos que nos están molestando toma por molestar estilo libre yo te mato toma 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 nos ponemos un poquito super cool oye oye ahí 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 acúntala ahí vale ya chicos sigamos necesito que lo hagas en todo el video ¿vale? no te acerques tanto no te acerques tanto ahí ahí vale que me vean jugando no es mejor doblar la cámara no, no porque es como algo molesto chuta este tipo que toma muerto no, así así ya dale así, así toma vamos a guardar guardamos guardamos yo también te llevamos 5 cuando llegues a los 14 me avisa ya chicos no estamos a nada a nada, a nada, a nada tendría que esperar me duele necesito sentarme ya siéntate 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 tengo una idea ¿qué idea? a ver ay ¿ahí? dale vale chicos esto lo estoy haciendo para pillar moleas chuta vale aquí necesitamos el super pool para qué pueda pasar vale están tirando dinamitas no entiendo por qué vale subimos chuta están borrachos están borrachos están borrachos ¿esto? ¿solo las varas? ah Tomás recuerdas que es un canal para niños si es un canal es un canal para niños así que eso ¿vale? vale no puedo pasar así que vale esto lo puedo hacer vale tenemos que agarrar esto esto y vale tenemos que construir ah no puedo ver ¿cuánto está? siete igual que a un canal la cámara vale ahora somos que me suba porque me tiene que arreglar algo acá y esto vemos que hace esto pimba pimba oh mira así se ve muy bien así se ve como si fuera un video vale bueno chicos primer nivel completado jugo libre desbloqueado creo que no conseguimos el 100% ganaste un trofeo ¿eres un DJ? creo que no conseguimos el 100% veamos veamos nooo te dije mi hermano mi hermano tenía razón gente no conseguimos el 100% pucha y bueno no tuvimos a nada a nada a nada aún no ha terminado si el video vale eh siguiente vamos a pregunta ¿por qué no te deja grabar hasta 20 minutos? es que tengo un problema con youtube que no me deja subir videos muy largos ¿por qué? por eso no tengo que subir a 15 minutos porque por eso vale eh chicos vamos a pasar al siguiente nivel que está por aquí después vamos a ver esto vale el siguiente nivel está por acá vale tenemos que entrar a esta casita estoy viendo la mano a quien le gustan las películas del viejo este a mi me encantan estoy viendo un video mira ¿en serio? si mira a mi me encantan esto lo puedes oye esto es verdad para estos videos literal ¿en serio? mira a mi me encantan aquí no aquí no puedo subir super cool ah espera esto no tiene que si tienes que ir a la flecha azul si si es que para eso tengo que subir vale si 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 vale que mal que no pudimos conseguir el 100% me quiero siéntate no puedo porque o si no la cámara se aleja oye que esto va le compro este personaje este robot o si tú quieres esta no voy a ahorrar voy a ahorrar ¿me lo compro? ¿pero cuánto vale? vale ah no muy caro muy caro muy caro después cuando tenga más monedas me lo compro bajamos ah tenemos que entrar acá si pero para eso necesitamos que Emmett suba vale ya entonces ahora cambiamos a Emmett y subimos acá por la escalera y ahora Emmett tiene que arreglar esto ¿cuánto vamos de tiempo? 10 vale listo y abrimos vamos allá vamos 10 segundos no como 10 minutos 10 minutos 10 minutos 10 minutos Martín círculo para reparar los huevos y los huevos vale esto es una estampida creo ¿cuánto vamos de día? ya sabes me llamo que hace de la noche con Isaac y era no que con el y el resto de los maestros constructores si no se no no que tú que lo que quiero es la pieza de resistencia que se muera antes de darte la no quisiera que se muera mire podemos hacerlo de manera fácil o podemos vamos a correr te hicieron la manera difícil fue vale hay que correr chicos hay que correr ¿cuál es el camino a la nube de la tierra cucú? dirígete hacia esa cosa grande y brillante que hicieron ¿te refieres al sol? si si así vale vamos vamos chicos tenemos que romper toma vamos muy bien muy bien eso hostia agarra eso si es que no no puedo porque tengo que necesitamos una la pista de construcción ah no eso pero si eso es la pieza de corrupción porque mira aparece esto y tienes que buscar eso vale pillamos no no quiero ser tranquilo ¿cuánto queda? donde quedan unos cuantos minutitos tranquilito no unos cuantos quedan minutos buenas noticias apagaron el fuego buenas noticias desintera la plataforma vale construyamos muy bien bien pues pasen vale esperen déjenme déjenme hacer algo que es esto pero primero necesito acá Emmet para que pueda hacer esto vale muy bien vale muy bien para aquí necesito su perpuno bien subimos y tenemos la primera pieza cuando lleguemos a 14 avísame ya faltan unos segundos 20 20 dale si porque vamos a dejar el capítulo hasta los 14 hasta los 15 tenemos que hacer un poco de tiempo ya tenemos que ya son 14 ya listo ya bueno dale bueno chicos vamos a pasar espero que les haya gustado el video si así ha sido recordar cuando me gusta me ayudas un montón cualquier duda cualquier sugerencia que me quieran decir del juego que no es de vergüenza siempre los leo todos en comentarios y los escucho si me quieren hacer preguntas del juego de otros juegos yo encantado encantado y se los traigo pues así que bueno eso y también les quería decir así que le quiero démosle un aplauso a mi hermano ya que estuvo todo casi todo el video cogiendo la cámara así que muchísimas gracias Cristobal te pasaste eres un rey y bueno también les quería decir que recuerden que lo que les había dicho al principio del video que es que los capítulos que la serie se va a demorar mucho así que eso bueno chau